Muchas gracias, señor Presidente. Permítame que mis primeras palabras sean de tono personal. En primer lugar, como valenciano, lamentar la muerte de Carmen Alborg, que cuando fui alcalde de Sueca tuvo un gesto muy bonito conmigo que guardaré siempre. Y en segundo lugar, permítame, señor Ábalos, quiero mostrarle toda mi comprensión por su intervención de ayer en el Senado. Creo que cuando se emponzoña demasiado la política no estamos prestando el servicio que debemos prestar a los ciudadanos y que todo no vale en política. Y ahora lo mío. Permítame que empiece con tres preguntas que me gustaría que usted las respondiera con tres síes como tres soles. Primera pregunta. ¿Al final de 2019 la AP7 va a ser totalmente gratuita? Es decir, inequívocamente gratuita. Es decir, los ciudadanos no van a pagar absolutamente nada ni a un concesionario ni a ninguna empresa pública por circular libremente por la AP7. Lo preguntamos porque últimamente no vemos la misma contundencia que la que tuvo cuando compareció el primer día como ministro, cuando afirmó claramente que levantaría los peajes. Creo que los ciudadanos valencianos agradecerían la claridad. Segunda pregunta. Si usted ha contestado afirmativamente a la primera pregunta, la segunda es, ¿piensa acometer las conexiones que le ha planteado la Consejería de Obras Públicas Valenciana dirigida por su compañera de partido, María José Salvador? Es decir, si las piensa contemplar, quiero decir, en estos presupuestos. Y tercera pregunta. Si ha contestado afirmativamente a la primera y a la segunda pregunta, es que comparte los motivos que han impulsado a la Consejería de Obras Públicas a demandar estas nuevas conexiones. Por tanto, ¿piensa aplicar las mismas medidas que prevé el Decreto Ley 1110-2018 a los automovilistas y los camiones que circulen por la AP7 en los tramos conflictivos valencianos? Es decir, ¿va a suprimir el peaje de la AP7 a los conductores recurrentes y a rebajar el peaje al 50% a los camiones en los tramos valencianos que tienen los mismos problemas de peligrosidad, congestión, que atraviesan núcleos urbanos que los mismos tramos de carreteras catalanas? Entendemos que tiene sobrados motivos para contestar sí. La media del estado de autopistas con peaje es del 22,5%, la media de la Comunidad Valenciana es del 35,5%. En una vía como la AP7, que llegamos pagando 48 años, toda una vida, 48 años, que se ha prorrogado la concesión tres veces, desde 1998 que finalizó. Es decir, llevamos 20 años de propina, que discurre y conecta de norte a sur en un territorio como el nuestro, el valenciano, que sabe usted, que es un territorio muy alargado y, por tanto, es muy importante para vertebrar el territorio. Usted sabe, como yo, porque es valenciano, que la alternativa a la AP7 en muchos tramos son la nacional 340 en las comarcas del norte y la 332 en las comarcas del sur, es decir, en Valencia y Alicante, que están congestionadas. El índice medio de vehículos por día es de más de 25.000, tanto en una como en la otra, con alta sinistralidad, que concentra muchos puntos negros. Por ejemplo, en la nacional 340 le digo dos, Alcalá de Chivert y Alquerías del Niño Perdido, que atraviesa poblaciones como Torre Blanca o la Ribera de Cabanes o la nacional 332, que es la única carretera que conecta dos capitales de provincia, más de 90 kilómetros con calzada simple en ambos sentidos sin mediana, que llega a atravesar hasta 11 poblaciones, poblaciones como Oliva, que es un auténtico problema, Gata, Favara, Altea, Beirreguart o Palmera. Por tanto, se hace necesario que se construyan los nuevos accesos al AP7 y se hagan las mejoras que propone la Consejería, para optimizar justamente la red que forman con la AP7 y que ha planteado el Gobierno valenciano del Botanic. En concreto, la nueva conexión a Vinaros y la mejora de la nacional 238, la nueva conexión a Benicásim, a Vilarreal y la mejora de la 340, la nueva conexión a Alcira, a Oliva, a Ondara, a Gata o a Altea. Y desde Compromís le sugerimos, le proponemos, en fin, ahora que tendrá tiempo, que cree además estos nuevos accesos. Creo que mejorarían notablemente la propuesta que presentó nuestra Consejería. Nueva conexión a Alcalá de Chivert, nueva conexión a Almenara, un enlace con la 320 en Sagunt, nueva conexión en Tabernes con la CV50 y nueva conexión con Cal. Entendemos que hemos dado motivos más que suficientes para que usted conteste sí a las tres preguntas. La primera, la gratuidad de la autopista. La segunda, nuevas conexiones para el momento que acabe la concesión. Y la tercera, la supresión del peaje, tanto a conductores como a la bonificación a los camiones que circulan en los tramos conflictivos valencianos de la 340 o la nacional 332. Pero además se suma un motivo indiscutible que usted y yo compartimos. Llevamos una serie histórica de 20 años de infrainversión en los presupuestos generales del Estado. No lo decimos nosotros, lo dicen todos los sectores de la sociedad valenciana. Su mismo partido lo ha denunciado especialmente en estos últimos siete años en los que el Partido Popular ha hecho unos presupuestos especialmente injustos para con los valencianos y las valencianas. Los presupuestos deben servir para reequilibrar los desequilibrios territoriales. Y usted sabe la situación de desventaja de la que partimos los valencianos. Infrafinanciación e infrainversión durante más de 20 años. Una renta per cápita 12 puntos inferior a la media. Y a pesar de eso usted sabe que somos contribuidores netos a la caja común. Es decir, somos cumplidores con los gastos, pero desgraciadamente el Estado incumple con nosotros con los ingresos. Por tanto, le agradecería. Ya sé que es un día especialmente difícil para hoy y hubiera preferido hacerle sinceramente esta interpelación la semana que viene o la semana anterior. Pero, en fin, la política sigue y nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Por tanto, le agradecería que fuera claro, preciso y sincero en su respuesta. Porque entendemos que son propuestas razonables, necesarias y absolutamente justas. A cabo, en declaraciones suyas afirmó que era consciente del agravio valenciano, pero que no tendría ningún trato de favor con los valencianos y las valencianas, a pesar de usted ser un ministro valenciano. Estamos completamente de acuerdo con usted. Valencianos y valencianas no queremos ningún trato de favor. Solo queremos lo que usted añadió a continuación. Un trato de justicia para que no haya ningún trato de favor con el resto de las comunidades autónomas. Muchas gracias y espero que sus tres respuestas, insisto, sean tres síes como tres soles. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Yo sí, yo también he nacido en el Mediterráneo y no lo considero un mérito, pero sí que considero que he de intentar que la gente que vive en el Mediterráneo viva igual que la gente que vive en cualquier otro sitio de España. Primero me dejará hacer otra petición. Otra petición. El alcalde de Valencia le ha pedido una reunión que usted dijo que habría sobre la OV21. El alcalde de Valencia ha mandado una carta a su ministerio para que haya una reunión para ver si podemos minimizar la afección a la huerta y salvar una parte importante de ese territorio protegido tan singular que solo tenemos justamente a orillas del Mediterráneo. Por tanto, le agradecería que pronto tuviera la diferencia con el alcalde de la ciudad donde vive, de su ciudad con su alcalde, y tuviera la diferencia, yo creo que se lo agradecerían muchísimos valencianos, no solo de Valencia, sino también de la comarca de la Horta Norte. Por tanto, espero que se reúna pronto. Efectivamente, no me deja tranquilo. No me deja tranquilo. Yo ya sabía que el ímpetu del primer día se había perdido con el aterrizaje en el ministerio. Claro, cuando me dice que tiene que buscar, que se acabara la concesión, pero no me dice ni que me van a levantar las barreras. ¿Van a levantar las barreras? ¿Sí o no? ¿Se van a levantar? ¿Se van a quitar los peajes? ¿Habrá presupuesto para quitar los peajes en los nuevos presupuestos del Estado? Porque, claro, si me dice usted que sí, que lo comprende, pero que tienen que buscar un modelo de sostenibilidad, que nada es gratis. Yo ya sé que nada es gratis. Que si se levantan las barreras, lo pagaremos con los impuestos de todos los españoles. Pero igual que estamos pagando las otras autovías con dinero de todos los españoles, incluidos los valencianos. Insisto, 25% de media de privatización en las carreteras del Estado, 35% en las carreteras valencianas. Por tanto, ya sé que no es nada gratis, pero para unos es más gratis que para otros. Entonces, yo espero, y para eso votamos, lo he dicho esta mañana, para eso votamos un presidente socialista, para que no hiciera lo mismo que hacía el presidente del Partido Popular. Hemos votado un presidente socialista, entre otras cosas, para que levante de una vez el peaje, o para que ponga peaje a todos. Quiero decir, los valencianos decimos, o todos malos o todos cristianos. En fin, pero no unos sí y otros no. Por tanto, no me han tranquilizado nada sus palabras, porque cuando se busca un modelo y de estudiar un modelo de sostenibilidad, es que ya sé que no va a levantar el peaje, que los valencianos seguiremos pagando a partir del 2020, seguiremos pagando y que, por tanto, en fin, que seguiremos igual que con el PP. A lo mejor pagando un poco menos, pero seguiremos igual que con el PP. Me ha dicho tres actuaciones, tres actuaciones que ya estaban previstas. En el tema de Oliva, yo no sé, el alcalde lleva no sé cuántos años peleando, y usted y yo sabemos, yo que he trabajado en Altea y que tenía que atravesar Oliva todos los días, aquello era una auténtica pesadilla, como lo era mi pueblo, hasta que una ministra socialista acabó inaugurando la circunvalación. Entonces, Oliva, no sé cuántos años después, aún sigue padeciendo Oliva y tantas poblaciones de la SAFOR y de la Marina. Y, mire, cuando hemos hecho su compañera, su antigua compañera de partido y ministra, Carmen Montón, cuando hizo la reversión del Hospital de la Ribera, había una comisión que estaba trabajando un año antes. Estamos trabajando para garantizar que el día siguiente de que finalice el contrato se van a quitar las barreras y vamos a circular libremente. ¿Hay alguna garantía? ¿Pondrá partida en los presupuestos? ¿Hay alguna comisión y nos informará puntualmente? ¿O seguiremos estudiando y todo seguirá igual? Señora Avalos, muchas gracias.